Muy buen día a todos chicos Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Raimundo Buenos días profe Buen día Buen día a todos chicos Ok, vamos a empezar Con la sesión del día de hoy La primera sesión que es derecho aduanero Para que no Ya se les hace más familiar Ya no perdieron la costumbre De conectarse casi todos los días O ir a clases todos los días Ahora nos tocó Dos días seguidos, martes y miércoles Ya después de aquí nos vemos Hasta el próximo lunes Que sería la última semana de ambas asignaturas Ok, tiene Mándeme La tarea Primera La de las aduanas ¿Puedo ir a checar a las A los puentes? ¿Que si puedes ir a checar? Sí, la tarea que nos encargó Ya es cuestión de cada quien No, no Pues es tu iniciativa propia Pero puedes encontrar información de internet Para qué Para qué sales O para qué te arriesgas en ese aspecto Ahí lo que yo quiero En la cuestión de las aduanas Es que identifiquen Más que nada Primero cuántas aduanas hay De cada una de De las cuestiones Marítimas Aduanas interiores Etcétera Etcétera En dónde están ubicadas Y qué mercancías Son las que más Obviamente Libre tránsito Hay en cada una De esas aduanas A lo mejor ustedes pueden decir Novo Laredo Ok, Novo Laredo Está la aduana Nombre tal Porque cada una de las aduanas Tiene su nombre Entonces En Novo Laredo Hay una aduana ¿De qué es? Ok, esa es fronteriza Esa aduana fronteriza No es de interior Y no es marítima Y Obviamente Nada más detectar Qué tipo de mercancías Son las que más Circulan por ese tipo de aduana A lo mejor Cuestión es de Circuitos integrados Cuestiones de partes automotrices No sé Es más que nada Eso es lo que quiero Que ustedes pongan ahí Que investiguen Pero no O sea, no lo considero necesario No sé Desde tu punto de vista Pero no creo O sea Simplemente en internet Viene la información Yo antes de ponerles Una tarea Una investigación Yo checo en internet Que obviamente Tampoco no No batallen ustedes En ese aspecto Checo toda la información Que viene En internet Y hago un consenso De que realmente Pues ustedes Pueden entregar Una tarea Pues con información Suficiente Que no carezca De información En ese aspecto Y en internet Si viene bastante Información En ese aspecto Pueden utilizar Pueden utilizar La página También de De la Secretaría De Economía La página Del SA También Y ahí también Les puede brindar Información No nada más Lo que son Las La búsqueda Normal En Google No sé Wikipedia Monografías Y otras más No También utilicen Los medios Electrónicos Del gobierno Y de ahí Pueden sacar Información Ok Muchas gracias Sí Gracias a ti ¿Alguien más Tiene alguna duda Chicos? Sí Profe Con el cuadro Sin óptico Ahí vamos a poner Toda la información No Una vez que ustedes Hayan puesto La información Obviamente Ya la ponen Ya tienen estructurar La información Ya la capturaron Aparte Con esa misma Información Elaboran Un cuadro Sin óptico Le ponen Por decir Título Clasificación De las aduanas Ok Entonces Ustedes ya ¿Cómo se clasifican Las aduanas? En cuestión de ubicación Se clasifican De tres maneras Abren una llavecita Ponen Número uno Puede decir Marítima Número dos Interiores Número tres Fronterizas Y en marítimas Abren otra llavecita Y ponen Todas las aduanas Marítimas Que haya Igual En la cuestión De interiores Ponen Creo que son Once aduanas Las que hay Ponen las aduanas Ciudad de México Monterrey Por lo regular Las aduanas interiores Son en los aeropuertos Y luego El orden Va a depender De ustedes Yo no me lo estoy Dando un ejemplo Luego Fronterizas Le ponen Ahí Nuevo Oradero Nogales Matamoros Reynosa Etcétera Etcétera Así Ya no A lo mejor Ya no ponen Los estados Porque los estados Obviamente Ya pusieron La información Arriba Y después Por decir Nuevo Laredo Abren Otra Llavecita Y le ponen Ahí Las mercancías Que más Que más circulan Le ponen Ahí Circuitos Integrados Partes Automotrices Derivarios Del petróleo Vinos Y licores Y cierran La llave Y así Sucesivamente Con Cada una De esas cuestiones Ya algo Más resumido Más concreto Ya sin Tanto Ahora sí Sin tanto Escrito Sin tanto Choro Como se Se denomina Coloquialmente A eso me refiero Ok Gracias Profe Gracias a ti Larissa ¿Alguna otra duda Chicos Que tengan Profe Mándeme Yo lo estoy haciendo De una manera Diferente Por ejemplo Pongo lo que es Aduanas Y abro una llave Y luego pongo Este Cómo se clasifican Este Las Las mercancías Ok Y Las ciudades Y luego Por ejemplo En las tres Que se clasifican Por ejemplo Marítimas Pongo una breve Descripción De lo que es Marítimas Y fronterizas Pues es Pongo una Ahí se viene En dos Que es Frontera norte Y frontera sur Pongo otra Descripción Una breve Descripción Y interiores Otra breve Descripción Y luego En otra llave Pongo las ciudades Y divido otra vez Fronterizas Marítimas Interiores Y pongo cada ciudad De cada una Y en las mercancías Hago lo mismo O pongo Por ejemplo Las mercancías Que le pertenecen A marítimas Las mercancías A las fronterizas Que es norte Y sur Interiores ¿Está bien Como lo estoy diciendo? Sí, sí, sí También está bien No te preocupes Nada más que sí Tienes que complementarlo Con la Con la información Que obviamente Vas a poner arriba Que parte de la información Que estás poniendo Ahora sí Que de la investigación Lo pones Todo muy Descriptivamente Muy específicamente Y lo voy abajo Y ya simplemente Es como un resumen Más que nada Ah, ok, ok Y por ejemplo En En cuestión De las ciudades También tengo que poner Los estados En el cuadro sinóptico O nada más Los menciono En la pura investigación No, no, no Ya en el cuadro sinóptico Ya no mencionen Los estados Nada más En la cuestión De pura investigación Por ejemplo Pueden poner Marítimas No sé Los estados En Tamaulipas Tales Y en tales Obviamente Aduanas Son tales Mercancías Y luego En Sonora Tales Aduanas Y tales Mercancías Y así Sucesivamente Con cada una De ellas O sea Sí En la investigación Si traten Un poquito De desplayarse En ese aspecto Obviamente No pongan Información Que no sea Redituable Pero ya En el cuadro sinóptico Lo más breve Posible que puedan Nada más Simplemente Para ya Obviamente Que sea un poquito Más rápido La lectura Y a ver Que los cuadros Sinópticos Para eso Para eso Nos sirven Obviamente Para simplificar Lo que tenemos En determinado Momento Toda la La parte Descriptiva Ok Profe Gracias Gracias a ti Jaseel Alguien más Chicos Que tenga Alguna otra Duda Con las Investigaciones Que tengan Que ser Tienen Ese Y también Tienen De derecho Duanero Tienen Dos Investigaciones De derecho Duanero Chequen Bien La cuestión De las bases Legales No sé Si alguien Tiene Alguna duda Con las bases Legales Del derecho Duanero Que son En sí Las bases Legales Ya no hay Duda Respecto A eso Si es Como Investigar Como De dónde Vienen Si De dónde Emana Por decir En determinado Momento Las bases Legales La primer Base Legal Del derecho Duanero Pues es La constitución Que La constitución Mexicana En este caso Que artículos De la Constitución Mexicana Obviamente Sirven De base Legal Para el Derecho Duanero Después Tenemos El código Fiscal Obviamente La ley Aduanera Todo ese Tipo De cuestiones Más que nada Para que ustedes En determinado Momento Sepan Cuáles Son La legalidad De ciertas Normas Y restricciones Dentro Del derecho Duanero A eso Me refiero Con base Legal No todos Los artículos De la Constitución Mexicana Se refieren Directamente O se Pueden Interpretar Y que sirven De auxiliares O base Para el Derecho Duanero No todos Hay unos Específicamente Igual En la Cuestión Del código El código Fiscal Algunos Sirven La ley Del IVA La ley Del ISR Entonces Eso es a lo que Me refiero Con base Legal Ok Gracias Larisa ¿Alguien más Tiene alguna Otra duda Chicos? Nadie Todos Todos Están De acuerdo Ya Todos Están Obviamente Concientizados En lo que Van a Entregar De investigación Recuerden Que va Justificado El texto Los títulos Pónganlos En negrita Centrenlos Ya va a depender De De la Iniciativa Y de la Cuestión De cada Uno De ustedes No olviden Poner Introducción Pongan Introducción Una hoja Después Empiecen La información En otra O si lo Hacen En diapositiva La introducción Va en una Diapositiva Muy separado De la Información Igual La conclusión La conclusión Pónganlo Al final Hoja de Presentación No No revuelvan Las materias Porque Es que es Derecho Aduanero Cuando es Este Gestión Aduanera Ojo Con eso Ok Entonces Ya no hay Dudas Con lo que Tienen que Realizar Chicos Nadie Correcto Entonces Nada más Les exhorto Si tienen Todavía Tareas Pendientes Aparte De la Que Obviamente De esta Semana La otra Que Algunos Faltan De entregar Las actividades Pues Traten De enviarlas Ya más Tardar Esta Semana Para Obviamente Ya estar Calificando Todo Y tener Ya al Finalizar La Semana Obviamente Voy a Tratar De que Ya Los que Hayan Enviado Pues Ya Obtengan Su Calificación En ese Aspecto Ya Nada más Tenemos Otras Dos Clases Más El Lunes Que Viene Y El Miércoles Que Viene También De la Próxima Semana Y Obviamente Ya Después De ahí Cerramos La Cuestión De Las Asignaturas Por Medio De Una Evaluación De Un Éxamen Final Ok Entonces Vamos A continuar Con los Temas Chicos Que Estábamos Viendo A partir Del Día De Ayer Recuerden Que Estábamos Viendo Obviamente Más Información En cuestión Del Derecho Donero Que se Refiere La cuestión De Aduanas Como define El Derecho A las Mercancías El Marco Constitucional También Aquí Obviamente Nombramos Algunos Pequeños Artículos Muy Por Encima No No Muy Específicamente Algunas Bases Legales También Vimos Cómo Estaba Organizado El SAT La Administración General De Aduanas También Cómo Estaba Organizado Y Estábamos Viendo La cuestión Del Proceso De Integración Económica Obviamente Todo Este Proceso Está Regido En base Al Derecho Derecho Duanero Internacional Entonces Cómo Se Se Conlleva Toda Esta Situación Euros De 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 Diglas Ahí Son Divisas A Nivel Internacional Euro Yenes Dólares Entonces Platicamos De Esa Cuestión De La Integración Cuál Es La En Si La El Objetivo Primordial De Integración Obviamente En Todas Las Cuestiones De Tratados De Libre Comercio Integraciones Económicas Pues La Principal Cuestión O Que Se Ponen De Acuerdo Y Que Negocian En La Reducción De Costos Costos Arancelarios Más Que Nada Eliminar Barreras Comerciales Obviamente Tratar De Realizar Una Eficaz Tasa De Ganancias Para Ambos Países Eso Mismo Les Reditura A Ellos A Incrementar Su Economía Y Que Las Empresas Sigan Creciendo Y Sacan Mejores Utilidades Entonces En Esa Cuestión Es La Base De Todas Más Aparte De Hay Países Que Utilizan O Necesitan Materia Prima De Otros Países Y Es Lo Que Los Mueve A Negociar Con Esos Países ¿Por Qué? Porque Obviamente El País Que Tiene La Materia Prima Pues Sabe Que Que Tiene Una Una Venta Una Comercialización De Esa Materia Prima Y El País Obviamente Que La Va a Comprar Va a Asegurar Materia Prima Para Seguir Produciendo Algún Bien En Determinado Momento Algún Bien Algún Producto Algún Artículo Que Obviamente Le Sirve A Su Economía Nacional A Sus Empresas Y También Lo Va Lo Va Exportar Entonces Aquí La Cuestión Es Sacar El Provecho De Ambas Partes Ganar Ganar Y No Necesariamente Que Que Solo Una De Las Partes O Pocas Partes Saca En Provecho De Esas Situaciones Entonces Nos Dice Que La Integración Económica Se Manifiesta Cuando El Estado Dice Para Producir Un Bien Se Ve La Necesidad De Importar Para Crear Además De Lo Que Produce Es Destinado Al Mercado Exterior Por Tanto Se Presenta El Fenómeno Identificado Como Internalización Del Proceso Productivo Consecuencias La Economía Se Globaliza Y Se Redifinen Los Espacios De Acumulación Del Capital Entonces Que Es Lo Que Pasa Aquí En Este Sentido Pues Si Se Está Internacionalizando Los Procesos Productivos Ya No Simplemente Está La Cuestión De Cómo Produces Tú En Tu País Como Cómo Produce Colombia Cómo Produce Perú Cómo Produce México Cómo Produce Canadá No Que Simplemente Esto Se Se Globaliza Se Unifica Como Lo Hemos Podido Estar Platicando A Lo Mejor Los Japoneses Tienen Un Tipo De Producción Un Tipo De De Trabajo De Trabajo Pero Al Momento De Que Ellos Exportan Sus Productos Que Abren Plantas Obviamente Que Dan Una Una Cuestión De Que Invierten Una Inversión Extranjera Que Viene Capital Extranjero A Otros Países Pues Obviamente Se Traen Ese Proceso Productivo También La Manera De Trabajar Y La Manera De Producir De Parte De Ellos Por 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 Pues En Determinado Momento Simplemente Están Invirtiendo Dinero En Otras Empresas Y Obviamente Al Invertir Dinero Pues También Tienen La Capacidad De Tomar Decisiones O La Capacidad De Opinar En El Modo De Producción También ¿Por Qué? Porque Está Está De Por Medio La Rentabilidad De De Su propio Dinero Están Invirtiendo Con La Con La Cuestión De Recibir Utilidad Recibir Más Incrementar Su Capital De Trabajo También Su Capital Social Su Capital De Trabajo Para Las Empresas Etcétera Entonces A lo mejor No se Trae Una Industria Como Tal Pero Si Da La Opinión De Cómo Producir De Cómo Manipular Los Recursos A lo mejor Qué Tipo De Maquinaria Utilizar Etcétera Etcétera Entonces Se Empiezan Unificar Criterios En Ese Aspecto Hoy en Día Ya Vemos Mercancías De Muchos Lados Del Mundo En Muchos Países Obviamente Tan Solo Aquí En México O sea Celulares Obviamente Hay De Muchas Partes Tenemos Celulares Americanos Tenemos Celulares Chinos Tenemos Celulares Japoneses Celulares De España También Celulares Hechos Aquí En México También Obviamente A lo mejor No tienen Tanto Prestigio Ni Tanto Renombre Pero Obviamente Están En El Mercado Comercial De Eso Se Trata La Integración Económica A lo mejor En Determinado Momento No 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 Tenemos Algún Tipo De De Convenio De Acuerdo Comercial Pero La Idea Es 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 Llegar A Los Acuerdos Comerciales Para Que Obviamente Las Mercancías Que Se Comercializan Y Que Se Ocupen Acceso En Determinados Momentos Una De Las Cuestiones Aquí Es Llegar A Ser Una Comunidad Europea Como Obviamente En El Continente Europeo Una Unidad Como Todo Anteriormente Había Una Iniciativa De Que América Fuera Una Fuera Unificada En Ese Aspecto Pero Quedó En Iniciativa Simplemente Si Se Hicieron Negociaciones Se Asentaron Las Bases De hecho Ustedes Pueden Checarlo En Internet No Sé Si Alguien Ha Escuchado Respecto A Esa Situación De Que Obviamente América Fue Una Comunidad Comunidad Americana Comunidad Económica Americana Igual Que Lo Es Gran Parte De Europa No Todos Pero Obviamente En América Existen Muchas Economías Emergentes A Que Me Refiero Somos País Latinoamericanos Entonces Se Se Nos Ha Denominado Economías En Desarrollo Muchas Veces Pero Ese Desarrollo Lleva Muchos Siglos Muchas Décadas Entonces Esa 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 La El Capital Sigue Estando En En Algunos Pocos Países A Nivel Mundial Como Tal Más Ahorita En La Repercusión De La Pandemia Que Estamos Estamos Viviendo Con El Mundo Está Tratando De Asimilar Porque Hay Otras Cuestiones A Lo O Otras Enfermedades Otras Cuestiones Es que A lo mejor Ya Ya se habían Asimilado En su Momento Pero Esto Todavía No Se ha Asimilado Como Tal Ha habido Más Muertes Por Otras Enfermedades Pero En Esa Cuestión A lo mejor Ya En Otras Cuestiones Cada Persona Es Responsable De Sí Misma Hoy en Día También Pero A veces Se Pueden Exponer En Determinado Momento Si No Si No Se Quiere O sea No Nos Vamos A exponer Realmente Si No Queremos O sea No Es Como El Sida O Otras Cuestiones Que Va a Depender De De La Toma De Decisiones De Cada Una De Las Personas Aquí A lo mejor Una Persona Está Infectada O Algo Y Sin Deberla Y Temerla A lo mejor Puede Contagiar A otra A esa Cuestión Me Entonces Todo Esto Si Ha Traído En Cuestiones Políticas En Cuestiones Sociales En Cuestiones Culturales Pues Un Cambio Un Cambio En La Economía Un Cambio En La Integración De Todos Los Países Y Realmente Pues Hemos Visto Y Estamos Viendo Que Cada País Obviamente Cuando Existía La Mejor Apoyo De Todos Los Demás Ahorita Se Está Preocupando Por La Economía De Cada Uno Interiormente Entonces Hasta Ahorita A ese Sentido Como Se Puede Decir Coloquialmente Cada Quien Se Está Rascando Con Sus Propias Uñas Cada País Está Haciendo Sus Investigaciones Propias Obviamente En Cuestión De Materias Primas Y La Comercialización De Productos Sigue Estando Ahí Pero Ahorita Están Preocupados O La Perspectiva Está Enfocada Hacia Otro Hacia Otro Punto De Vista Hacia Otra Perspectiva Obviamente De Toda Esta Cuestión Existen Organismos Internacionales En materia Internacional Ellos son Los que Han Contribuido En Gran Manera Al Surgimiento Del Fenómeno Económico De La Globalización Y Si En Realidad Su Importancia Es Relevante Entre Otros Más Importantes Han Sido Y Son El GAT De 1948 A 1994 Obviamente Existe Como tal GAT Pero Ha I I I I I I I I Si no No se Mete Un Poquito En Cuestiones Del Comercio Internacional Hoy Actual Es La OMC La Organización Mundial De Comercio Que Es La Que Está O Ha Estado Realizando La Mayor De Las Funciones Del GAT En Su Momento Realizaba Tenemos el BID BM La OSD Y La PEC Entonces Todos Estos Organismos Están Regulados En Determinadas Situaciones Por Derecho Aduanero Internacional Entonces Se basan Obviamente Son los Que Están Supervisando Que Todas Las Cuestiones Comerciales Se Apeguen En base A Derecho Se Apeguen En base A Los Tratados De Libre Comercio En base A Los Acuerdos En base A A Juicio Todas Esas Cuestiones Una De Las Cosas Que El Derecho Aduanero Quiere Erradicar Es El Dumping En Esa Cuestión Pues No No Quieren Que Haya Dumping En La Economía Mundial Entonces Están Luchando Están Anteponiendo Es el Antidumping Están Trabajando Para Que Haya Antidumping Entonces Es una De las Cuestiones Que Normalmente Están Viéndose Obviamente Están Viéndose Y Están Haciéndose Medidas Restrictivas En Cuanto A Esa Cuestión Del Antidumping Esa Como Muchas Otras También Les Decía Que Se Lleven En Acuerdo Y En Buena Medida Pacíficamente Todas Las Cuestiones Comerciales También Ya Ven Que Anteriormente Pues Existía Hubo Cuestiones De Guerras Por el Petróleo A lo mejor Hay otras Cuestiones También Que se Pelean Colonias Aún Se han Peleado Colonias ¿Por qué? Porque Existen Ciertas Colonias Que A lo mejor La materia Prima Es Indispensable A ciertos Países Entonces Todavía Hasta El siglo Que estamos Viviendo Hasta Las Técnicamente Pero Sí Hablando De Democracia O sea Sí Negociando Sí Pelean En ese Aspecto Entonces Estos Organismos Son los Que están Obviamente Regulando Todas Esas Situaciones Para ello Para la Integración Pues Obviamente Una Palabra Que La Escuchamos Muy Arduamente Es la Globalización Solamente La Globalización De la Internacionalización Del Proceso Productivo A eso Se refiere Que Obviamente En cualquier Parte del Mundo A un Cierto Artículo La Mejor Que Su Empresa Este Erradicada En otro País Se Produzca Exactamente Igual Y Más Claro De esta Cuestión Internacionalización Del Proceso Productivo Pues Son Las Franquicias Las Franquicias Que Existen En Muchos Países Obviamente Que Hoy En Día Están Padeciendo Todas Esas Situaciones De Las Medidas Restrictivas En Cuanto Al COVID Pues Hoy En Día Están Están Padeciendo Más Que Nada Las Franquicias En Ese Aspecto Más Que Nada Lo Que Es Fat Food Lo Que Es Mida Rápida La Comida Profabricada Están Padeciendo Todas Estas Situaciones Entonces La Globalización También Se Enfoca En La Estandarización De Procesos Económicos Políticos Y Sociales Obviamente 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 Anteriormente Cuando Íbamos A Pensar Que Que Íbamos A Adoptar A La Mejor Maneras De Producir O Pensamientos Políticos Y Sociales De Otros Países Nosotros Obviamente Estamos Muy Relacionados Con Estados Unidos Por Ser Nuestro Vecino Del Norte Y Obviamente Estamos En La Parte Noroeste De 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 La Parte De México Entonces Pues Obviamente Estamos Muy Vinculados A La Parte Sur De Estados Unidos Podemos Tener Familiares También En La Parte De Estados Unidos Entonces Estandarizamos Esa Cuestión Económica En La Frontera Ya Ven Que Se Puede Comprar En Dólares En El Interior No Es Válido Realmente Tienen Que Hacer El Cambio En Los Bancos En Una Casa De Divisas Pero En La Frontera Pues Obviamente Como Se Compran Pesos Como Se Compran Dólares Sin Embargo En Estados Unidos No Compras En Pesos Tienes Que Cambiar El Peso A Dólares Entonces Es De Las Cuestiones Que Platicamos Anteriormente Por Que No Existe En Nuestro País Si Aceptamos Comprar En Su Divisa Y Cuando Ellos No Lo Permiten En Su País Entonces Que Hacemos Con Esa Situación La Regulamos O Dejamos Como Está O Que Pasa O Dónde Puede Intervenir La Cuestión Del Derecho Ahí En Fronteras O Regiones Como Miguel Alemán También En La Cuestión De Vallehermoso Donde A veces Por ejemplo En Vallehermoso A veces El peso No se utiliza Los precios Los tienen Hasta en Dólares Entonces Son Cuestiones Que Realmente Como País En Cuestión De Pegada Hace Derecho Debemos De Deber En Esa Situación Entonces Pero Es Un Claro Ejemplo De La Globalización A lo Mejor No Es Recíproca Porque En Estados Unidos No Pasa Exactamente Igual Ya Compramos Y Vamos Y Compramos En Dólares No Compramos En Pesos Estados Unidos No Lo Permite Pero Pues Nuestros Sí Entonces Esa Cuestión De La Globalización En Cuanto Economía En Cuanto Política En Cuanto A Sociedades Acuérdense Que Hay Convenios Entre Fronteras Y A veces Vienen Y Van Los Alcaldes De Cada Una De Las Fronteras Tienen Acuerdos Comerciales También Directamente En Las Fronteras Visitan Acal Desde Un Lado Del Otro Y Obviamente Esa Hermandad De Cada Una De Las Fronteras Lleva Siendo Así De Durante Muchos Años Entonces Es Es La Conscientización De La Globalización También Se Apoyan En Cuestiones De De Algún Incidente Por ejemplo En La Parte De Reynosa Muchas Veces Vienen Cuando Hay Incendios O Había Incendios Si Vienen Bomberos De Hidalgo De Macalem Obviamente Vienen A De Apoyar A Esta Parte De México En Determinadas Situaciones Es Es La Integración Económica Como Tal Entonces A eso Nos Referimos Algunos Aspectos Básicos De Integración Económica Obviamente Para Empezar Son Las Cuestiones Aduaneras Fiscales Financieras Luego Cuestiones Crediticias Cuestiones Agropecuarias Industriales Tecnológicas Laborales Monetarias Al Monetarias Así Como En Europa Pues Obviamente Ya es Una Integración Económica Porque Monetaria También Ya pasaron Por todas Esas Fases Con Anterioridad Y Hoy en Día Pues Maneja Una Cuestión También Monetaria Política Política Y Social Tienen Una Divisa Que es El Euro Entonces Anteriormente Les platicaba O les comenté Empecé Comentándoles Que en América Se trató De Tomar Esa Iniciativa También No se Llegó A Buen Puerto Como Dicen Quedó En Iniciativa Pero Si Está De hecho En Internet Todavía Está La Moneda Que Se Iba Estandarizar Se Llamero En Europa Es El euro Aquí Sería El Llamero Entonces Si Se Sentaron Las Bases No Se Llegó A Concretar Por Lo Mismo De La Disparidad De Economías De Más Que Nada La Bases Económicas De Cada Uno De Los Países Pero Si Si Se Tiene Ahí De De Hay Fotografías De Cómo Iba A Ser Iba A Haber Monedas Iba Haber Billetes También Y Obviamente Viene Ya Hay Mónedas Acuñadas De 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 Es Hubiera Sido Esa Cuestión Monetaria También Que Donde Se Globalizan Todos Los Aspectos Básicos Ok No Si Hasta Aquí Tengan Alguna Duda Chicos O Algún Comentario Dudas Comentarios Preguntas Ok Entonces Proseguimos Etapas Sucesivas En la Integración Económica Obviamente Primero Debe Haber Un Acuerdo Comercial En la Cuestión De Zona De Libre Comercio Después Viene La Unión Aduanera Luego La Siguiente Etapa Es Brincamos Un Mercado Común Y Al Finalizar Obviamente Hay Una Unión Económica Obviamente Nosotros Tenemos Estados Unidos Y Canadá Un Tratado Libre Comercio No Llegamos A Unión Económica En Mercado Común Hay Acuerdos Comerciales Hay Zona Libre Comercio Podríamos Decir Que Tenemos Una Parte De Unión Aduanera Como Tal Porque Tampoco No Hay Un Libre Tránsito De Mercancías Hay Libre Tránsito O a lo mejor De cuestiones Arancelarias De Ciertas De Ciertas No No Como tal De hecho Como Es el Libre Tránsito De Personas Tampoco Entonces Todavía No Cumplimos Toda Esa Parte De Una Unión Aduanera Como Tal Fusionada Completamente Entonces En Europa Ya Obviamente Ya Existen Todas Esas Cuestiones Tampoco En La Parte De Mercosur Tampoco No Cumple Todo Como Tal Cada Uno De Los Países Pues Obviamente Brasil Argentina Sigue Utilizando Sus Propias Monedas Y Obviamente También Tienen Cuestiones Arancelarias Aunque Estén En Tratados Como Mercosur Tampoco Todavía No Hay No Hay Una Libre Unión Aduanera Como Tal Dice El Acuerdo Comercial La Primera Fase De La Integración Y Si en Esta Etapa Los Países Interesados Deciden Darse Un Trato Preferencial En Materia Arancelaria Etapa De Acuerdo Comercial Dice Hasta Eliminar Las Barreras Arancelarias Arancelarias O No En Este Caso Dice Cuando Se Pacta Dicha Reducción Se Forma La Zona De Libre Comercio Si La Primera Etapa Son Acuerdos La Segunda Etapa Que En La Fase Integración Obviamente Es La Cuestión De Zona Libre Comercio Entonces Por Ejemplo El Telecán Como Les Mencionaba El Tratado Libre Comercio América Del Norte El TLECUE Etcétera Etcétera Tratado Libre Comercio Con La Unión Europea Esta Zona Agrupa 360 Millones De Habitantes Y Una Economía De 6 Billones De Dólares Entonces Es En Esta Cuestión De Telecán Más Que Con La Unión Europea Siento Desde Mi Punto De Vista Que Todavía Le Falta Sacar Más Provecho A Esa Situación Con Con La Comunidad Europea Como Tal Dice La Unión Aduanera Dice Los Países Miembros De La Instrumentan Si Se Considera Que Es Necesario Establecer Alguna Protección Para Un Sector O Rama De La Industria O Ambos Dice La Unión Aduanera Es Un Bloque Que Profundizan Los Mecanismos De La Competencia Hacia Su Interior Entonces Obviamente Si se Están Haciendo Bien Las Cosas En La Cuestión Aduanera Obviamente Tenemos Cuestiones Aduaneras Tenemos Restricciones Nos Dice Que Profundizamos Los Mecanismos De La Competencia Hacia Nuestro Interior Adoptamos Ciertos Mecanismos Obviamente Eso es lo que Nos define Como Unión Aduanera Ciertos Mecanismos Ciertas Políticas Aduaneras A lo mejor De Los Países Vecinos Del País Vecino Obviamente Esto es A partir Del Tratado De Libre Comercio Como lo Venimos Haciendo Con Estados Unidos Ahí En Esa Cuestión Somos Vecinos Estados Unidos Y México Pero No Tenemos Mucha Relación Con Canadá Obviamente Por la Cercanía Que Tenemos Con Estados Unidos Es Vecino Aquí Directamente El Canadá También Está Dentro Del Tratado Pero Obviamente En Esa Parte Recíproca Es Los Que Sacan Provecho Es Canadá Y Estados Unidos ¿Por qué? Porque La Cercanía Geográfica También También Nos Falta Un Poquito De De Sacar Provecho En La Cuestión De Canadá Porque Canadá También Está En el Tratado De Libre Comercio Pero No 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 Hacemos Reditabilidad Tanto Como Tal Nos Estamos Enfocando Más Que Nada Nosotros A La Cuestión Geográfica Y Podemos Sacar Provecho De Esa Situación Con Canadá También Aunque Esté Un Poquito Más Arriba Pero Pues También Obviamente Podemos Transportar Mercancía Por Vía Marítima En Determinada Situación Entonces Si nos Falta Sacar O sacar Reditabilidad Del Tratado Libre Comercio Que Tenemos Obviamente Con Ambos Países Y No Simplemente Por La Situación Geográfica Ok Chicos Se nos Va Terminar El Tiempo De Esta Primera Sesión En Unos Minutos Más Le Mando El Link De La Segunda Sesión Y Nos Vemos Posteriormente Unos Después Del Receso Unos Veinte Minutos Estén Pendientes De Claro Por Alguna Actividad Que Les Pueda Poner Muchas Gracias Por Su Atención Chicos Ahorita Nos Vemos Gracias Rina